Estoy agradecido con mi Cristo Todo lo que tengo, se lo debo a Él Y en su nombre le amaré Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo, se lo debo a Él Todo lo que tengo, se lo debo a Él Todo lo que tengo, se lo debo a Él Y en su nombre le amaré Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no hay las calumnias Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no hay las calumnias Batalla, no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla Todos ganaremos en la batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla Tú estás en la batalla Nosotros estamos en la batalla Todos cantaremos en la batalla Todos cantaremos en la batalla Banderas de amor 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y alegría es para mí, y alegría es para mí Cuando lloro me toca el Señor Y alegría es para mí, y alegría es para mí Cuando lloro me toca el Señor ¿Y cómo dice hermana Rosy? Mi Dios es grande Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y alegría es para mí, y alegría es para ti Cuando lloro me toca el Señor Y alegría es para mí, y alegría es para ti Cuando lloro me toca el Señor Digamos una vez, he decidido He decidido No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y alegría es para mí, y alegría es para ti Cuando lloro me toca el Señor Y alegría es para mí, y alegría es para ti Cuando lloro me toca el Señor Tú que has decidido Seguir a Cristo Nunca vuelvas atrás Porque recuerda Que la cruz delante te diviva Gracias que la luz Tu palabra Me da vida Así es Señor Confío en ti Señor Y como no lo voy a hacer Tu palabra es de ti Si eres fiel a tus promesas En ella yo esperaré Dicho soy el que comida intachable Camina en la ley del Señor Dicho soy el que guardando sus deceptos Lo busca de todo corazón Hermana Rosy Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella yo esperaré Es bueno alabarte Señor Cantar tus maravillas Cada mañana Y proclamar tu misericordia A toda la humanidad Porque eres grande Alabado sea Jesucristo Que por siempre sea alabado Alabado sea Jesucristo Que por siempre sea alabado Muy bien Que por siempre sea alabado sea Gracias por ver el video